Vamos a revisar Siento si me he dejado alguno Chicos, de verdad muchas gracias Ah, vale, el extra, continuar Me gustaría guardar Vamos a hacer Extra, quitar ¿Durará mucho el extra? Iniciar Extra ¿Qué es el extra? Ah, qué chulo Qué chulo, y qué eres Un recepcionista Buen día y bienvenido a la habitación extra Felicidades por terminar el juego La habitación extra tiene todos los datos de los personajes Escenas extra, arte, muchas cosas Si te vas ahora, el juego comenzará otra vez Te quedarás con tus actuales objetos, niveles y todo eso Y aún puedes volver a esta habitación extra La revisa al cuarto de ellos, Rafael Bueno, entonces, gracias por jugar Disfruta del lugar Mmm, pues ahora sí era el epílogo ese del que me hablaron Del que me puedo ir Por la habitación de Josefair Qué guay, dibujitos Qué bonito Oh, mi prostiuto Oh, qué majo, Calvay A la luz de la luna Claro, qué chulo Aquí vienen todos los datos Vale Alela, se llama Alela Alela Grora Estatura 1,50 Joby, golpear a Ather Gustos, molestar al ángel Jefe, odia a Ather Un ángel de un solo ojo Le gusta molestar a Wodas ¿Dónde está mi ojo? ¿Dónde? Qué guay Pues... Vamos a verlo con todos Nombre Wodas Estatura 1,79 Joby, cocinar ¿En serio? ¿Jardinería? ¿Gustos o chasuke? ¿Odia? Nada que se sepa El ángel jefe de un solo ojo En realidad tiende a guardar rencor Siempre es muy despistado Quiero chasuke Nombre Etiu Estatura 1,66 Joby, molestar a Kalp Gustos Kalp Odia, no se sabe El dios del jardín Gris Es una simple perezosa Solía ser temible aparentemente Creo que soy más feliz al tomar una siesta Que cuando me estoy moviendo Digues Yeti Tú y yo nos entendemos Nombre Kal, 1,82 Joby, mirar a la luna llena Gustos Etiu Odia cosas picantes ¡Qué cosa más rando le han puesto que odia! Podría poner Odia las situaciones sociales O la muchedumbre O no sé Pero bueno Un diablo muy antisocial Increíblemente reservado Solía ser temible Aparentemente Hombre de pocas palabras Chelan, 1,50 Cocinar Gustos Dialo Odia Nada de nada Una chica callada En realidad tiene una voz muy bonita Pero nunca la oiremos Dialo, 1,56 Joby, hacer pies de manzana Gustos Chelan Odia la lluvia Un demonio que tiene talento haciendo postres Nadie puede imitar su método Para hacer pie de manzana Los lugares tranquilos Son los mejores Nombre Rauberro Rauberri Preserva Estatura 1,54 Joby, comer Gustos Macarona Odia Un demonio glotón Se alimenta con cosas terrestres Así que probará Los mariscos Luego Tengo hambre Macarona 1,56 Le gusta leer Los peluches Gustos Rauberri Porque Gustos Rauberri Porque Odia los insectos Un ángel tímido En realidad es muy poderosa Su fuerza de agarre es de 500 Me volveré más fuerte Nombre Frows Estatura 1,56 Joby, leer Gustos Josaphire Odia a visitantes de otro mundo Un ángel serio Y obstinado Es raro que admita sus verdaderos sentimientos Ama el helado Amo el yogur congelado Frows Como Iba a ser de otra manera Claro que sí Nombre Josaphire Estatura 1,55 Joby Jugar con flores Mirar estrellas Gustos Frows Odia al pervertido De los lentes de sol Un demonio que ama las flores Superó su temor a las alturas Aún le teme a la fiebre de Eno Definitivamente no quiero fiebre de Eno Nombre Ather Estatura 1,60 Joby Pasear Gustos Regazo del señor Karp Odia el agua El demonio subordinado de Karp Pero ella no escucha lo que dice Lo que él dice ¿Hacer siempre acompañar al señor Karp? Nombre Albus 1,60 Joby Joby pasear Joby pasear Gustos Regazo del señor Karp Odia el agua Así como buena gatita Es el demonio subordinado de Karp Pero ella no escucha lo que él dice Mientras me divierta cualquier cosa sirve Nombre Un profesor de la escuela Viene de otro mundo Su personalidad es en realidad un poco A lo mejor viene de nuestro mundo De hecho Quiero una bebida de café Probablemente Nombre Gray 1,68 No sabemos nadie Una profesora de la escuela En realidad ella también viene de otro mundo Y los tantos deben ser castigados por olvidar su tarea Nombre Rieta 1,60 Joby ayudará al señor Iblis Gustos Señor Iblis Lo sabía yo Tenía ahí un rollete amoroso Odia El polvo El demonio subordinado de Iblis Fue transformada en el genio de una lámpara Le pega Como el señor Iblis Ordene Nombre Poemi 1,49 Joby jugar con sus juguetes Jugar con sus juguetes Gustos Papi Odia el mar El demonio subordinado de Iblis Nació de una llama Tiene un hermano mayor Pero Él se desvaneció Tanda burrito Nombre Emalf 1,70 Joby karaoke Gustos Josaphire Odia la gente que asusta El demonio subordinado de Iblis Le gusta a Josaphire Piensa en ella cada tres días ¡Wow! ¡Qué hojazo! ¡Me encanta! Joder Realmente quiero ir al karaoke Nombre Reficul Estatura Bla 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 Un demonio pasajero O no Es el diablo de otro mundo No se sabe más Lo dirán las cartas Quizás nos veamos de nuevo Y ya Pues me ha gustado Me ha gustado Vamos a ver Que hay por aquí Álbum de recortes O de recortes Y todas las imágenes Que hemos ido viendo A lo largo del juego Cuando yo solía decir Ah Fin de capítulo Porque parecía Pues ahí está todo ¿Y esto qué es? Una pila de cartas Poemi ¿Qué es esto? Emalf Emalfi Poemi Ah vale Todas las batallas Que hemos tenido ¿Qué es lo que he hecho? ¿O no? Iblis Iblis enfurecido Ah y esto ¿Qué es esto? Ah El juego que tanto me recomendáis Guadano Hara And the great blue sea Great blue sea Pues a lo mejor lo vemos Algún día No va a ser el que tome El relevo a esto Pero Qué bonito Ah La onda de radio Que tenía Qué bien Insertar onda de radio Sí 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 Pues menos mal Ah Qué guay Ah Mira Hey Hola a todos Buenos días Buen día Buenas tardes Ahora para la radio Sangrienta del inframundo Con su fantasma Anfitriona DJ 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 Vamos a ponerlo En español DJ 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 La invitada de hoy es La señorita Josafair Oh Aplaza 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 ¿Qué? ¿Quién? Solo una DJ pasajera Oh De acuerdo señorita DJ pasajera Ahora ¿Cómo estuvo The Great Garden Josafair Tus pensamientos? ¿Qué pensamientos? No puedo pensar En nada ¿Qué? Nada de nada No Nada Estamos en vivo Sabes Di algo Por favor Bueno Bros Te amo Eso no es nuevo Dios Bueno Entonces Responderemos Preguntas Ahora La primera Pregunta Es Deligia Exótica De la aldea Shijimi Josafair Por favor Di ¿Qué tipo De hombre Te gusta? ¿Eh? ¿Tipo De hombre? Sí Pero no Tengo Otro Interés Aparte De Frost Eso Está Claro Pero hay un tipo Que odio Los demonios Llama Que usan Lentes De sol ¡Mueran! ¡Peligro! ¡Peligroso! Perdón Me invento el diálogo ¡Peligroso! Eres muy amistosa Con Frost ¿Eh? Claro Somos amigas Llenas de amor Así que Vaya Estoy celosa Aunque yo ya Tengo a alguien Igual Siempre están Golpeándome Y pisándome Y sacando Mis órganos Y apretando Mi cráneo Y ahogándome En el océano Y usándome Como saco De arena ¿Quién eres? ¿Eres alguien De otro personaje? ¿Alguien De otro personaje? Perdón ¿Un personaje De otro juego? Y nunca Reconocen Mis sentimientos Tengo que esforzarme Espera ¿De qué tipo De persona Te has enamorado? Muy bien Siguiente pregunta De asesino De ballenas Josafair ¿Cuál Es tu comida Favorita? Eso es Josafair ¿Qué te gusta? ¿Eperlanos? Espera Nunca dijiste eso Durante el juego No lo hice Debiste decirlo No Me queda igual Ahora La siguiente pregunta De Barfi ¿Por qué Te llamas Josafair Josafair? Josafair Josafair No Eso no Entonces ¿Por qué? Llegó Hacia mi Por un sueño ¿Quién es el señor Lotus ¿Lotus Liv? ¿Para el su...? No, no es nada ¿Quién eres? Maestro Lotus Liv No será creador O algo de eso Que se ha puesto ahí Porque sí Con apariencia de mode Eso parece Sí, eso es Entonces Siguiente pregunta De Hemorroidio Cuéntanos ¿Cómo comenzó Tu romance Con Froze? Ah, fue en la playa Cuando yo era joven Venga, veamos Venga, veamos La siguiente pregunta ¿Ah, qué? Esta será La última De insectos Escroto ¿Qué están haciendo Todos ahora? Bueno ¿Qué están haciendo? ¿No murieron todos? ¡Claro que no! Pues estamos viviendo Días normales De nuevo Ah, me encantaría Hacer llover Millones de cucarachas En ese mundo ¿Pero qué te pasa? Me he vuelto Una persona Que ama golpear A otras hasta la muerte ¿Golpear hasta la muerte? ¿A quién quieres matar? A cualquiera Ah, esta persona Está loca Quizás te golpee A ti Hasta la muerte Sí, está bien Haré eso Espera, ¿qué? Ah, ah, ah Loca 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 Oh, parece que se nos acabó El tiempo ¿Por qué tú estás sangrando Luego de golpearme? Muy buena pregunta Este es sudor Ah, esta persona Esta persona está loca Bueno, yo se va a ir Unas últimas palabras Para los jugadores Por favor No me gusta la violencia Y eso es todo Y eso es todo para la radio sangrienta Estos han sido No sobran nada más Examinemos Poster El 12 del 27 del 2012 El 27 del 12 del 2012 Día de publicación Qué bonito Son un montoncito de detalles Delicioso café Y así parece que no hay nada más Vamos a ver Qué nos dice El MOG ese Nada, nada nuevo Y para abajo Ya empieza otra vez el juego ¿Verdad? Simplemente Uh, pues no Sí, 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 sí Que empieza otra vez Sí, bonito Lo jugamos otra vez Desde cero Pues ya está Lo dicho No me demoro más Esto ha sido todo El vídeo de Bueno, el vídeo La serie de The Grey Garden Ya nos vemos en la siguiente Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí Y que vaya bien la cosa